Bien amigos, nos plaza recibir en nuestro espacio estelar al senador José Ignacio Paliza, quien aspira a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno PRM. Muy buenos días y bienvenido. Gracias, Don Gucci. Para mí siempre es grato estar con ustedes. Entonces, este espacio hoy me parece que va a ser del PRM completo, porque también vi a Don Jesús Férez, luego de nuestra participación, estaría ahí, me complace. Y ayer estuvo Jeanine Davázquez, hemos tratado de localizar a Andrés Bautista, todavía no hemos podido. Pero... Sí, estamos seguros de que esto suscita el interés de muchos dominicanos, porque ustedes tienen un partido que es recién nacido, pero no se puede decir que es joven. ¿Verdad? Así es. Y esto para el doctor Férez Iglesias, que pediatra, ¿verdad? Es un recién nacido que no se puede decir que es joven. Y la gente está atenta a ver si va a seguir siendo un partido, el mismo partido que era desde el 1939, o si hay otras cosas. Y eso no solamente depende de que estén los mismos en la dirección, o que haya jóvenes, porque eso depende de lo que haya dentro de la cabeza de esos jóvenes, y tú eres uno. No, y también tiene que... es un tema de actitud, estoy totalmente de acuerdo con usted. La sociedad dominicana ha cambiado, este es un país totalmente diferente, que camina de forma acelerada, los cambios que se producen son muy acelerados. Muchas veces son tan acelerados que pasan y no nos damos cuenta, o nos damos cuenta luego de que suceden. Una sociedad con 10 millones de celulares, 4 millones de jóvenes o de ciudadanos con una cuenta de una red social, un país con una alta conectividad con el mundo, nuestros aeropuertos son referentes, tanto el de Punta Cana como el de Santiago son referentes en cantidad de bolos diarios. Es una sociedad muy diferente a la del pasado, y por eso también tenemos que construir partidos que puedan conectar con esa sociedad, o pueda estar a la vanguardia de los cambios que vive esa sociedad. ¿Qué transformaciones propondría José Ignacio Paliza si resultara electo como presidente del Partido Revolucionario Moderno? Mira, hay cosas muy sencillas, pero que tienen un impacto importante sobre nuestra organización. En primer lugar, si nosotros queremos institucionalizar el país, tenemos que comenzar por institucionalizar nuestra propia casa. Y nuestros estatutos, que están escritos, que son un compendio de articulados que nos convocan y nos constituyen, tienen que ser aplicados de la A a la Z, sin excepción, desde el primer día, sin que se puedan penetrar a los mismos, y que ese sea el elemento que pueda moderar en algún momento cualquier desarrollo de la propia institución. ¿Pero eso significa que se ha salido de los estatutos? Siempre ha sido práctica en los partidos políticos que los estatutos son referentes, no necesariamente son o tienen la fuerza imperativa que deberían tener. Desde el primer día lo que se hace es cuando se constituye una nueva directiva, es que usualmente los organismos se inflan, hacen una hidrocefalia para poder acomodar gente. Entonces, esas cosas tienen que cambiar. Basta con aplicarlos. Otra cosa sencilla que tenemos que hacer, y el partido recibe recursos para tales propósitos, es fortalecer la marca partido. No es posible que nuestro partido, en las 32 provincias del país, no necesariamente tenga en las 32 principales plazas electorales un local debidamente organizado, con las mismas tipologías de letras, las mismas simbologías, con letreros homogéneos, con un reglamento que diga para qué usted puede utilizar como militante ese partido. Nuestros militantes no tienen un carnet que lo identifique. Yo no tengo nada que me pruebe, que yo soy miembro del Partido Revolucionario Moderno, más que el hecho quizás que sea senador. Pero un militante común no tiene forma de llegar a San Pedro de Macorís y presentársele a un dirigente de allí, a Nelson Arroyo, por poner un ejemplo y decirle, Nelson, yo soy miembro del PRD, del PRM, perdón, vengo de Puerto Plata y me he mudado aquí y quiero seguir participando del partido. Nosotros tenemos que fortalecer la entidad como tal y fortalecer nuestra marca. Y todo eso tiene que ser producto de un congreso que se celebre, en el que nos escuchemos y en el que hablemos, donde se pueda escribir el nuevo relato del PRM, quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Tienes muchas posibilidades, sobre todo porque te ha apoyado uno de los líderes del partido hoy día, Luis Abinader, ¿no? Y eso ha levantado ronchas. Y Anil Abad que se quejaba ayer de eso. Incluso hay quien critica que los llamados líderes, voy a decirlo así, porque han sido candidatos a la presidencia en algún momento del PRM, estén empujando o se vean como personas que impulsan, ¿verdad? Las candidaturas de varias personas, entre ellas la tuya, la de Carolina Mejía, porque entienden que sería un retroceso si el liderazgo del partido, a su vez, tiene a su gente dentro de la dirección del partido. En primer lugar, esto es un ave que va creciendo, que tiene dos alas fundamentales. Negarlo es negar la propia realidad interna del partido. Son dos grupos fundamentales que se nuclean alrededor de dos líderes. Y Polito y Luis. Y Polito y Luis Abinader. Y es verdad que los dos te apoyan a cambio de que Abinader apoye a Carolina Mejía. Entre ellos existe una comunicación y una buena relación que para nadie es un secreto. Y ahí va. Nosotros tenemos que trabajar desde la dirección del partido para fortalecer ese vínculo que existe entre esos dos ciudadanos. En la medida en la que nosotros abracemos la unidad de ellos, tendremos mejores posibilidades electorales con miras al año 2020. Pero por demás, esos dirigentes que han ido creciendo y tienen una influencia marcada a lo interno del partido, tampoco pueden quedarse al margen de un proceso como este. ¿Cómo usted le puede impedir? Igual derecho tiene Luis Abinader de decidir el futuro o participar de un proceso interno como lo tengo yo, como lo tiene cualquier militante del partido. Ahora, lo que no se puede permitir bajo ninguna circunstancia es que este proceso no sea uno en el que las bases no tengan o se le coarte el derecho a decidir. Y aquí este es un proceso abierto democrático con 40.000 candidatos, 40.000 candidatos nacionales a nivel nacional, con 4 candidatos a la presidencia, 6 a la Secretaría General, más de 100 a vicepresidentes y más de 100 a subsecretarios. Yo no participaría de un proceso como este si no fuera con el concurso de las bases. Porque siempre además, esos cambios que hablábamos inicialmente, si no se han apoyado de base, no tendrán posibilidad de existir, porque esos son temas importantes, pero las urgencias siempre aplazan los temas importantes. Pero Hipólito y Luis son dos alas de una misma ave que nosotros tenemos que cuidar y que es evidente que producto de esas buenas relaciones se han llegado a acuerdos, a concursos que van a ayudar o pueden ayudar a la dinámica que se vive al interno del partido revolucionario. Pero hay quien entiende que puede ser fatal para el desarrollo del partido que estos líderes bajen línea a sus militantes. ¿Cuál es tu opinión con relación a ese punto? Pero es que las bases siempre tendrán la posibilidad de decidir y de votar al margen de cualquier otra realidad política que se vive. Y en muchas oportunidades, en muchos casos, las bases han votado diferente a lo que han sido las realidades políticas de tal o cual organización o de un momento. Este es un proceso abierto, un proceso democrático, en donde ellos tienen un gran nivel de influencia, no hay dudas. Sin embargo, al fin y al cabo, son las bases del partido a nivel nacional los que tendrán esa decisión. Si no fuera así, no estuviese yo recorriendo el país. Durante 14 días consecutivos, ayer estuvimos en Club Calero, el fin de semana estuvimos en La Vega, en Santiago, en Valverde Mao, en Puerto Plata, hoy vamos a Santo Domingo Norte, mañana a Santo Domingo Oeste, el viernes a San Cristóbal, el sábado vamos a San Juan de la Maguana y Barahona. En Puerto Plata, Puerto Plata, San Juan de la Maguana, San Juan de la Maguana, San Cristóbal, San Cristóbal. ¿Cómo tú dices Valverde Mao? Curioso, no sé, es la dinámica de los secos del hombre en el lugar. ¿Cómo podrías compartir la presidencia del partido con tus obligaciones como senador? No, y de otras obligaciones que tengo. ¿Y las personales? Porque son las personales, mi vida, mi familia. Es un tema que para mí me coloca a ciertos niveles de preocupación, que debo ser honesto, pero uno tiene que buscar la manera de organizar agendas, de buscar personas que a uno lo apoyen. Además, esta presidencia no puede ser la presidencia de Paliza. Si es la presidencia de Paliza, de un grupo, entonces los proyectos que tenemos no se logran. Esto tiene que ser un proyecto de equipo. Somos todos iguales, el PRM es un gran equipo, aquí hay personas de gran talento y de una gran vocación que tienen que participar y ayudar a construir o a impulsar ese partido. Aquí está, por ejemplo, el doctor Jesús Férez, que comparte set con nosotros en el día de hoy. Todos juntos, tenemos que colocarnos sobre una misma mesa y en una organización más horizontal que vertical, poder construir el partido del futuro. José Ignacio, el PRM es un partido nuevo y es un partido viejo. Aquí las principales organizaciones políticas, el PRD, el PRM, el PLD, el Partido Reformista, han ido asumiendo una serie de políticas internas que han contaminado la práctica política en la República Dominicana. Para candidato a diputado, a regidor de cualquier demarcación, se prefiere al que tenga dinero para sustentar su campaña. Eso es una pastillita de veneno que lo contamina a todos. Ustedes, siendo un partido nuevo y abriendo una expectativa, la gente quería ver, qué bueno un partido nuevo. Pero ustedes, así como te han postulado a ti, a Farideh Raful, a Wellington Arnoa, a Josefa Castillo y varios representantes valiosos, también, a Blas Peralta, al que dejó Blas Peralta enfenatrado, que es diputado de ustedes por Sánchez Ramírez, a uno que anda armado, bebido y con cuartos. ¿Ustedes pretenden que se les vea como un partido nuevo con ese tipo de prácticas? Yo creo que hay un grupo de temas mezclados, y no necesariamente todas las personas que usted ha mencionado necesariamente tengan un perfil común. Ahora, sí tenemos que tener mejores controles para ver, no solamente quiénes son nuestros candidatos, sino quienes militan en nuestro partido. Es una tarea pendiente que tenemos, no solamente el PRM, sino los partidos del sistema. El otro día le agarraron un regidor, traficando con droga porque es el que tenga cuarto, el que es candidato. Nosotros tenemos que buscar la manera de tener mejores controles en nuestros procesos, fiscalizar mejor quiénes son nuestros militantes y miembros de nuestra organización. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en ese aspecto, y tenemos que construir sobre esa realidad. ¿Mira otra consecuencia? Ahora, nosotros necesitamos como actores políticos que el proceso esté regulado. Nosotros necesitamos de leyes, la ley de partido. Nosotros necesitamos una nueva ley electoral. Sí, pero empiecen internamente. Sí, estoy de acuerdo. Porque coincido con usted de que el dinero se ha constituido uno de los elementos fundamentales para la participación en política y uno de los principales limitantes a que ciudadanos puedan practicar o participar de ella. Y esas leyes no deben esperar más. No por el bien del PRM, sino por el bien de la democracia en sentido general y de todos nosotros. Y tenemos que caminar para ir, ¿verdad?, hacia lograr o conquistar esas leyes que regulan el sistema democrático. Tú estás en el Congreso y ya ambos proyectos de leyes tienen más de 15 años. 18. No se vivan por 18 años. Lo que pasa es que la mayoría no quieren ser reguladas. Cuando teníamos la oportunidad en el Partido Revolucionario Dominicano de hacerlo, no lo hicimos porque en la realidad las mayorías nunca quieren ser reguladas. La mayoría porque ostenta mayor nivel de poder y mayor nivel de, vamos a decir, de ventaja sobre los demás. Pero la prueba es que eso es cíclico y que el que está arriba un día estará abajo. Por eso es importante dejar a un lado los intereses particulares del momento y que entre toda la clase política construyamos leyes y regulaciones que nos sean de beneficio para el futuro a todos. Y esas leyes no pueden esperar más. ¿De qué depende la aprobación? Uno vio con muchísimo interés todo el proceso que se estaba desarrollando en el Congreso a través de la Comisión Bicameral. Parecía que se estaba haciendo un trabajo sostenido. El liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana tiene en esta conversación la decisión de cómo se mueve. Son las realidades del Congreso hoy. Pero lo pueden bloquear todo. Uno no ha visto tampoco como a la oposición, digamos. Pero no puedes decir eso, Amelia. Sin el PRM en el Senado, para ponerte un ejemplo, tenemos dos senadores de 32. O sea, hoy las mayorías tienden a poner a la velocidad de las agendas. Si ustedes, si la sociedad en sentido general, no nos unimos por un tema tan fundamental como ese, no lo lograremos. Además, que la sociedad entiendo que no se siente, quizás por su distanciamiento con los partidos, no siente que eso es un tema tan importante y neurálgico como lo es. Porque se ven ajenos o se ven... no tienen el interés, por decirlo... ¿Qué impacto tendría la aprobación de una ley electoral o una ley de partidos? ¿Por qué entiendes tú que es tan importante para el proceso democrático? Las reivindicaciones políticas que logramos en los años 90 se han perdido todas. Los partidos políticos son unas organizaciones que antes de ser más fuertes son más débiles y sus procesos, antes que institucionales, son menos institucionalizados. El deterioro de la democracia está ahí. Parte de lo que hablábamos es como consecuencia de la inexistencia de esas leyes que eran la segunda ola de reformas que necesitábamos luego de las reformas de los años 90. El resto del programa ya... el tiempo es para... Don Jesús. Don Jesús Fer y Iglesias. Pero muy brevemente, si me puedes decir en poca palabra por qué tú entiendes que los perremeístas deberían elegirte presidente del partido. Bueno, porque creo que es hora... Breve. Es momento de nosotros conectar con esa sociedad que está ahí y está a la espera de conocer y de vivir de experiencias nuevas y de formas nuevas para poder participar en política. Yo soy joven, tengo 36 años de edad y el elemento fundamental que yo le traigo a los compañeros con quien hablo es mi juventud. Si yo, como parte de una nueva generación política y muchos otros que están en una situación similar a nosotros, fallamos, entonces no podemos seguir creciendo y caminando los difíciles caminos de la política. Es la juventud el elemento, antes que un elemento que debilita nuestra candidatura, quizás es la que tiene más fuerza. Bueno, esa va a ser la primera pregunta para el próximo invitado. Él dice que es por la juventud, ¿verdad? No, además tenemos una muy buena relación. Jesús es una persona de una bellísima historia. Creo que en eso está de acuerdo todo el mundo. Muchas gracias a José Ignacio Paliza. Vean, amigos, tenemos el placer de recibir a un médico prestigioso que ahora se ha lanzado a ser un político prestigioso, ¿verdad? El doctor Jesús Félix Iglesias, muchos de ustedes lo oyen por la Super 7, el programa de medicina popular, es decir, explicándole a la gente las cosas que él dirige con varios médicos tan prestigiosos también. Muy buenos días y bienvenidos. Bueno, muchas gracias por permitirme estar en este programa y entrar a los hogares de los que lo siguen a diario. Mire, usted tiene una tarea profesional difícil. Usted es pediatra y usted lo que se está proponiendo es de ocuparse de la salud de un recién nacido que se llama PRM, pero que nació como viejo. Hay casos muy contados en el mundo de niños que nacen como viejos, ¿no? Sí, sí. ¿Y usted cree que ese milagro es posible? Oh, claro que sí, porque así mismo como nacen esos niños que son hipermaduros, esos niños que tienen esa fasción de viejos, es porque pasan del momento de hipermadurez, del momento de terminar el parto, pero uno sabe lo que tiene que hacer con él. Esos niños vienen con hipoglicemia, disminución de la glucosa en la sangre y hay que alimentarlo inmediatamente y sobreviven. Entonces, si yo sé manejar al hipermaduro, yo voy a manejar al Partido Revolucionario Moderno. Cuéntanos un poco en qué consiste su propuesta como candidato a la presidencia de esa organización. Mira, a mí me han hecho una pregunta de por qué yo estoy en la política. Bueno, yo estoy en la política desde muy temprana edad. La hermana de Uchi para mí era una líder mía, porque yo era mucho más joven que ella, pero la veía como una líder, porque yo fui de la juventud el 14 de junio. Sí, sí. Y siempre he mantenido en la política. Había muchos petromacorizanos en ese movimiento. Ahí está el doctor Julio Escoto, sobreviviente de las torturas más horribles. Exacto. Y mi hermano que murió también estuvo preso en la 40. Exactamente. Bueno, de todas maneras, yo estuve mucho tiempo militando en el PRD, al igual que todos nosotros, Paliza también estuvo en el PRD y nos expulsaron, nos sacaron del padrón. Y formamos el PRM. ¿Por qué estoy en política? Porque la política en la República Dominicana se ha degradado a un punto tal que ya los políticos no saben por qué son políticos. El político le pide el favor a la sociedad de que lo elija en un puesto, pero es para defender los derechos de esa sociedad. Sin embargo, lo que hemos visto últimamente es que los políticos le piden el favor a la sociedad y lo que hacen es enriquecerse con una impunidad espantosa. Entonces, esta sociedad no puede seguir en esas condiciones y nosotros tenemos que fortalecer un partido, organizarlo de una manera tal que sea opción de poder, pero cambiando las reglas del juego en ese sentido. Y es por eso que nuestra propuesta es que tan pronto ganemos las elecciones, el 18 de febrero, llamar al Congreso del Partido. Pero el Congreso del Partido tiene muchas tareas que hacer. Una de ellas es darle una ideología al partido, una ideología liberal, una ideología que defienda el derecho de la mujer exactamente igual que al hombre, una mujer que proteja a los sectores débiles de la población, los discapacitados, los envejecientes, las madres solteras, el medio ambiente. Mira, hace dos días el Congreso aprobó una explotación minera de oro en el valle de más producción de granos del país y esas aguas contaminadas pudieran afectar la producción agrícola del país. Tenemos que tener, nos tienen que explicar bien claro cuáles son las consecuencias y si hay consecuencias o no hay. No es que nos oponemos por oponernos, pero la vida dominicana tiene que ser diferente y la gente tiene que participar en eso. Pero por otro lado, nosotros somos de los que consideramos, porque he sido profesor toda mi vida, que tenemos que crear tres escuelas, una en Santiago para toda la región del Cibao, inicialmente, otra en Marahona para el sur y otra en San Pedro de Macorís para la región del este, para enseñar política, una escuela política de gerencia y administración. Serían similares al instituto, Peña Gómez. Ampliar el instituto. Doña Ibeli se ha hecho una labor extraordinaria, pero solamente aquí en el Distrito Nacional. Pero por qué, no solamente la política, que no es lo que estamos viendo todos los días, sino que el político es para servirle a la población y defender sus derechos constantemente. No solamente eso, sino también darle un curso gerencial y administrativo, porque cuál es el objetivo de un partido político, llegar al poder. Entonces tú llegas al poder y porque haya un dirigente que bandereó, caravaneó, tú lo colocas en una institución y no sabes de gerencia ni de administración. Nosotros tenemos que enseñarle eso, pero no solamente para cuando tú llegas al poder. en el transcurso de esos meses puede conseguir un empleo en cualquier institución pública o privada y puede defenderse, trabajar, que es lo más importante. La candidatura suya nació con el apoyo de los llamados viejos robles del Partido Revolucionario Moderno que vienen del PRD. Un apoyo que se dio a conocer incluso a través de una convocatoria a los medios de comunicación. Hace un rato hablábamos con José Ignacio Palizzo, usted lo escuchó, que sale con una candidatura que aparentemente tiene un apoyo de los dos líderes, así se les llama, del partido de Hipólito Mejía, Luis Abinader. ¿Con qué cuenta realmente Félix Iglesias si ese apoyo se traduce en un apoyo de masas? ¿Quiénes lo acompañan? Mira, cuando yo fui a inscribir la candidatura estaban todos los presidentes de los frentes sectoriales, porque ahora le cambiamos el nombre. Antes eran de masas, ahora se llaman frentes sectoriales. Todos los presidentes de frentes sectoriales estaban conmigo en la inscripción de mi candidatura, que me están apoyando, porque también hemos dicho que nosotros le vamos a dar mucho más fuerza a los frentes sectoriales en la presidencia. ¿Quiénes son los frentes sectoriales para que la gente sepa? Los frentes sectoriales son el frente de salud, el frente agropecuario, el frente de economía. Como los profesionales. Sí, los profesionales, pero también barrial y comunitario, el frente de motoconchista, el frente de muchísimos otros frentes. ¿Por qué? Porque ahí es que están los expertos en cada uno de los aspectos específicos de la sociedad dominicana. ¿Y quién mejor que un economista que nos diga cómo está la economía del país? Pero no solamente que nos lo diga, sino darle la oportunidad para que se dirijan a la población permanentemente diciéndole las cosas buenas y las cosas malas y sobre todo la prevención o recomendaciones para una mejor vida. ¿Me explico? ¿Quién mejor que los médicos para decir el deterioro de la salud de la población dominicana? Tú tienes un ejemplo, Costa Rica, una economía intermedia como la nuestra, 50 mil kilómetros cuadrados como el nuestro, pero Costa Rica invierte 7% de su Producto Interno Bruto en salud, tiene 7 niños, 8 niños por cada mil nacidos vivos de mortalidad, pero nosotros tenemos 24 por cada mil nacidos vivos de mortalidad. ¿Qué veces y media más? Entonces, ¿350%? Ya tuve la diferencia. Nosotros tenemos una inversión en salud de 1.4% de Producto Interno Bruto. ¿Quiénes son los médicos en el frente? Tienen que explicarle a la población cómo está el sistema de salud porque si no se involucra la sociedad no va a cambiar la salud en nuestro país. Y así mismo los economistas. Tenemos, cada día, cogemos más préstamos, más préstamos para pagar solamente intereses, algunas veces capital, pero intereses. Pero el Producto Interno Bruto que tuvo muchos años por encima del 7%, pero con una línea de pobreza de 61%, entonces tú ves cómo este año cerró en 4.7 y sabemos que un crecimiento de menos del 5% no hay posibilidad de empleo y si no hay posibilidad de empleo va a haber más delincuencia. Pero además, el crecimiento no ha significado nada para los pobres aquí. Por eso, por eso. Crecimiento, pero con 61% en la línea de la pobreza. ¿Ni ha servido tampoco para que el país compita en el DRC, con países mucho más pobres y de mucho menos crecimiento? Exacto. Lo que quiere decir que son los economistas los que tienen que orientar a la pobreza. ¿Y cuál es la clave para eso? Es decir, ¿cuál sería la propuesta que usted llevaría al partido para que contribuya a que ese crecimiento se traduzca en mejoría de la situación de los pobres? Inversiones en áreas productivas. Hay que darle más recursos al agro, por ejemplo. Porque tú ves que hacen ferias de automóviles que no tengo nada que ver con los importadores de automóviles, pero le dan una tasa para tomarlo a crédito mucho más baja que cuando tú necesitas un préstamo para la producción. Para una siembra de mangos. Exactamente. ¿Retos del Partido Revolucionario Moderno en el contexto político actual? Bueno, el reto del partido es crear un partido organizado, fuerte y crear un gran frente opositor. No solamente con los partidos de la oposición, con los movimientos de todos los colores. El movimiento amarillo fue muy exitoso para lograr el 4% en educación. Ahora tenemos el movimiento verde que verdaderamente está demandando menos impunidad y menos corrupción. Pero tenemos que buscar otro color para la salud, por ejemplo, que la sociedad se tiene que involucrar. Pero tenemos que llegar hasta la junta de vecinos y tiene que haber movilización social para que nos hagan caso. Y el hecho de que exista un movimiento tan vigoroso como el movimiento verde, ¿qué le dice eso a usted en relación con los partidos? Porque eso mucha gente lo interpreta como que la gente no confía que no hay oposición y por eso surge un movimiento como ese. Correctamente, no hemos hecho la oposición adecuada, pero yo sí estoy totalmente consciente que el partido, el PRM tiene que hacer oposición, oposición seria, oposición que cuando ustedes plantean las soluciones, que sean soluciones creíbles por la población, hay que estar en contacto permanente con la población. El proceso de convención está planificado para el 18 de febrero, como candidato de esta organización política, ¿se siente tranquilo, confiado en la manera en que se está organizando todo? Yo me siento tranquilo, confiado y le debo decir que muchos dirigentes de la corriente de Luis Abinader como la de Hipólito Mejía me están apoyando y a pesar de esos acuerdos que se han dicho, esos dirigentes están firmes en la determinación de apoyarme en la candidatura porque aquí no estamos hablando de, aquí estamos hablando de que domine una corriente liberal en el partido, una corriente que verdaderamente le ofrezca a la población algo diferente de lo que tenemos. Bueno, ¿cómo usted hizo? Sí, dos cosas, primero, ¿por qué usted entiende que los PRM deben votar por usted para ser presidente del partido? Y un aspecto, Paliza dijo aquí que prácticamente que su mejor oferta es su juventud. La juventud no es una oferta, yo entiendo que es la mentalidad de las personas lo que es una oferta y yo tengo una mente abierta, yo he sido siempre liberal, mi trayectoria como persona ha sido vertical, honesta, transparente y yo soy un servidor público porque tengo 40 años sirviéndole a un hospital público, no tengo práctica privada y nada. ¿Qué usted ofrece como presidente? que voy a ajustarme a los estatutos del partido, a las resoluciones que salgan del Congreso y que no voy a favorecer a una corriente política en detrimento de la otra ni viceversa. Es un presidente de la unidad que tanto necesita el PRM y que tanto necesita el país en términos de lo que es la gran masa de población que están en oposición al gobierno. Bueno, qué bueno que en nuestros partidos políticos se entusiasmen profesionales del prestigio del doctor Félix Iglesias, por ejemplo, para mentes en política porque algunos dicen ¿cuánto tigre en la política? Bueno, pero si le dejan el espacio también, ¿verdad? Muchas gracias doctor Félix Iglesias, gracias a ustedes por acompañarnos y mañana tenemos otra cita, aquí los esperamos a las seis de la mañana.